Música Bienvenidos amigos a otro video mas En esta ocasión estamos con otro video mas de cholos Que espero que les encante, que les guste mucho Tu estas conmigo Tu tambien Y tu tambien carnal, vamonos Ahora si, ya se armo esto Eeeh, hace mucho yo traia esta serie de cholos La dejé de traer, no me acuerdo muy bien Por que, pero Pues vamos a intentarlo otra vez Adaptarla a las nuevas cosas Que le han metido, espero que sea super chido En esta ocasión, no se muy bien que le han Puesto, pero esperemos Que cosas nuevas, ahorita vamos a descubrir Primero, antes que nada Vamos a cuidar un poquito La zona, vamos a ver si nos encontramos Con algunos problemas, que espero que no Por ejemplo Que traes carnal, que traes Esto es de los Ahorita somos los family Estos son de los vagos Los amarillos, vean Ok, vamos a ver si nos hablan Como para un evento De un asalto a tienda Algo así No puede ser Policia Tan rapido Pero si no hice nada No manches Tendre que irme A ocultar rapidamente Traigo un equipo Bien Bien este Tactico Bien SWAT Aqui me voy a ocultar Amigos Rápidamente Por aqui Miren Aqui no Mandé a hacer este arbolito Y todo para ocultarme La policia No se crean Aqui estaba ya Pero esperemos Funcione Aqui si me ven No? Si si me ven Por esta parte Vean por aqui Que vamos a esperar Hay que ocultarnos En la X Nos ocultamos Asi bien Que digamos Pero a ver Hay que perderlo Hay que perderlo No queremos Problemas Iniciando el video Saben? Hay que hacer mas cosas Todavia Bueno Como vayan saliendo Pero no No quiero policias Ahorita Ok Viene por aca Viene por aca Viene por aca Vamos 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 No 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 quiero problemas Vean Todo esto Es barrio de nosotros Bueno De los family Tenemos para hacer trucos En bicicleta Y todo Ok Ya perdí la policia Dejenme aventarme Unos trucos Unos trucos Unos trucos En BMX Oigan Estamos en una muy buena zona Para hacer una pandilla Estamos en una muy buena zona Ok Ok Vamos Ok Perfecto Oh No 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 Yo antes Hacia trucos De BMX Tenia mi BMX Y todo A ver Dejenme aventarme Un 180 Por favor Ahí esta Perfecto Un 360 Si me sale No No me salio Vamos Vamos Oh Cuidado carnal Dejenme aviento Un bunny hop Un bar speed No De la verdad Ya ni me acuerdo De nombres Bueno Mejor vámonos de aquí Porque simplemente Eh La camioneta Nos la acaban de robar Como es esto posible No 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 Manches Vamos a hacer una pelea Mejor Vamos aquí A entrar al conflicto Ya llegué Ya llegué Ahora si Vamos que se arme La guerra Amigos Vamos a ver Si podemos Pelearnos O algo Si Si podemos Ok Que onda Que onda A ver Contra quienes son Uh Creo que son Unos balas No me acuerdo Muy bien De los nombres Así que si Si me equivoco Una disculpa Déjenme los tres nombres De las pandillas A ver si es cierto Que muy profesionales Déjenmelas aquí abajito Vamos 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 A que no se mueve Que no se mueve Vamos Vamos Porque no tengo Ninguna arma Oh 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 Vean eso Vean eso Oh Oh No manches No manches Vean Están lloviendo golpes Oh Este es de los míos No Lo siento carnal Otra 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 Vamos 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 Por aquí les va a estar apareciendo Una encuesta De cual es la pandilla Que mas les gusta Y la que mas voten Va a ser el video próximo Vean la sangre No manches Yo pensé que esto era mas ligerito Vamos Vamos Lo puse de día Como pueden ver ahí Vamos Vamos Están lloviendo golpes No 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 Vamos Vamos Dale Dale Vamos Vamos Dale 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 No manches Ganamos Tan fácil Les digo Aquí Los golpes Lleven Vamos Última Y nos vamos Porque quiero hacer como un asalto a la tienda Algo así No se Cosas que Que son del mod Que están chidas Que recuerden que en la vida real Esta estrictamente prohibido Y esta mal Hacer este tipo de acciones Amigos Esto simplemente es un videojuego Recuerden Ok Perfecto Vamos 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 Por nania Digo Si Por no se Por nosotros Dale Dale Oh Vieron eso Dos de un tiro Oh Vean eso Vean eso Oh No manches No manches Vamos Vamos Denle 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 Dale 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 Ya 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 Vámonos Vámonos Corran 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 Vámonos Un perro Un perro Pensé que me iba a morder Vámonos Vámonos Todos corremos Ven Los dejamos ahí tirados en el piso Ahora ocupo un carro carnal Bájate O bueno Señorita Se puede Señor Bájese del vehículo Por favor Gracias Ok Viene una pandilla Viene una pandilla De estas Vamos a robarnos Su carro Que es eléctrico Nos metimos en problemas Nos metimos en problemas Ocupo esa camioneta carnal Dámela Vámonos 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 Carnal Uy Acaba de morir mi hermano Mi homie Ahí dice Homie muerto Hagan paro Hagan paro Ahí viene la poli Los pitufos Este La cuica No sé cómo ustedes le digan Igual si me lo quieren dejar en los comentarios Estaría perfecto Vamos No, no Hay que No, no Hoy no me voy a meter a los otros barrios Sino que vamos a empezar Muy suave Muy despacio Con este tema de los cholos Poco a poco Vamos, vamos Ok, cuidado Cuidado Oh, no, 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 no Vamos, vamos, vamos Hasta la vista Hasta la vista Oh No manches Ok, ok Ya tenemos Oh, tres estrellas No puede ser Me tendré que ir a ocultar rápidamente aquí a mis barrios Aquí me meto, aquí me meto No sé si vaya a sobrevivir La camioneta se acaba de volcar Tenemos una estrella La policía está enfrente de mí Sal por el otro lado Sal por el otro lado Sí, perfecto Por este lado Por este lado No, por ese lado No Vamos, vamos Corre, 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 corre Vean esto, vean esto Me metí a la escuela de policías Sigue, 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 sigue Viene, 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 viene Ok, ok Aquí tenía un helicóptero Ok, ya lo vi, ya lo vi Vamos a ver cuántos sobrevivimos, amigos La verdad no les Ok, tenemos un evento de robar una tienda La voy a aceptar No sé Ok, no, pero no puedo ir a la tienda, carnal Tengo cuatro estrellas Uy, amigos Me tendré que arriesgar Así es la vida La vida es un riesgo, carnal Ok, ok Voy a buscar con ese helicóptero Van a bajar por aquí Van a bajar Van a bajar el SWAT Va a bajar el SWAT Va a bajar el SWAT No manches Oh, no Oh, oh, oh Viene el SWAT Viene el SWAT Viene el SWAT Vienen muchos Vienen muchos No manches Este, ok, ok Vean esto, vean esto Ok, perfecto Oh, se está incendiando todo ¿Qué está sucediendo aquí? Wow, esta bola Ok Esto está súper extraño Va a bajar el SWAT otra vez Están bajando, están bajando Tenemos un helicóptero Tenemos un helicóptero a la vista Me estoy quedando sin municiones No podría ir al evento del robo a la tienda Lo siento mucho Tengo que escapar de aquí Tengo que escapar de aquí, amigos No sé para dónde La policía sigue llegando Tendré que correr rápidamente En cuanto acabe con esos polis Que están aquí llegando Que son como 100 Son como 4000 No se crean Son poquitos Pero me están bajando la vida Me están bajando la vida Tengo miedo Vean la cantidad de policías ahí Voy a correr Tres, dos, uno ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, la vida, la vida, la vida, la vida! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Para dónde salgo? ¿Para dónde salgo? ¿No hay salida? ¿No hay salida? ¿Cómo que no hay salida? ¡No manches! ¿Me van a decir que esa era la única salida que existe? Ok, no me ven, no me ven aquí Oh, perfecto, perfecto Los estoy perdiendo, los estoy perdiendo Ok, ok Esto es bueno, esto es bueno Viene, viene, viene Ok, ah, ya ¡Oh, ahí está la salida! ¡No manches! ¿Cómo es que no la vi? Ok, saldré por acá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cúbrete! ¡Uy, uy, uy! No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas ¡No! Así es esto, amigos A veces se gana, a veces se pierde Carnal, todo el dinero, rápido No le disparen, no le disparen, no le disparen Simplemente dame el dinero, carnal Dame el dinero, rápido, 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 rápido Vamos, vamos, vamos Saca todo, saca todo ¡Vamos, vamos! Rápido, rápido Viene la policía Dame una paleta de hielo ¿Listo? Vámonos, 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 vámonos Ahora Ahora ocupamos un auto de escape Pero no tengo ninguno Que tendré que robar una patrulla, amigos Trabajé todo esto Toda mi vida para esto Para el atraco más grande de la historia de Cholos ¡Vamos, súbanse, súbanse! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Murieron los miembros del equipo Igual a mí me va a ir mal Porque me acabo de robar una patrulla y todo Tengo tres estrellas Es que así es la vida aquí, amigos Así de difícil Me estoy metiendo en un barrio que no debería de estar Me voy a salir Porque como les dije al inicio Lo vamos a hacer por partes Vamos a hacer cosas interesantes Cosas chidas Que no sea igual que la primera temporada de Cholos Ok, ok Tengo toda la puli tras de mí Son como cuatro mil patrullas No manches No puede ser ¿Qué está pasando? Ah, no se crean Son como cuatro o seis patrullas nada más Pero pues son bastantes Estamos hablando de seis patrullas Cada una trae dos elementos Estamos hablando de doce policías Que vienen siguiéndome En seis patrullas No manches No manches Y creo que un helicóptero No, un helicóptero no traigo Eh, no me estás viendo, carnal Ok, apago la sirena Apago la sirena Por aquí no va a venir ningún policía Creo Por aquí, por aquí Me puedo ocultar Por aquí Rápido, rápido, rápido Uy, el helicóptero, helicóptero, helicóptero Uy, uy, uy Me oculto, me oculto No me ven, no me ven, no me ven No me ven Me voy a meter aquí Me oculto Ok, ok Bien, la poli El helicóptero está aquí arriba No manches No manches, amigos No manches Puede que me encuentren Pueden que me encuentren Puede que no Ok, 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 ok Oh, no, 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 no Viene, viene, viene caminando Viene caminando No, les dije, les dije Vean, vean, ahí está No puede ser, poli ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿No me amas acaso? Vámonos, vámonos Fuga Oh, acaban de atropellar aquí A un carnal No manches Señores, salvé la vida ¿Vio? Somos buenos Oh, oh, oh No, 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 no ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh! No por poner esa cámara Tenemos que huir de aquí Amigos de la policía Espero que de verdad Les encante mucho este video Recuerden dejarme El nombre de la pandilla Que más les gusta Aquí en los comentarios Suscribirse a uno En este canal Seguirme en todas mis redes sociales Y compartir mucho este video ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes que salir de aquí Por favor Ya no tiene potencia Es que vean cómo está destruida ya Pero aquí a pie No ¡Uh! Ya se descompuso Ok, ok Hay un balas Hay un balas aquí No, 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 no Ok, ok Es mío, es mío, es mío, es mío Perfecto, perfecto Lo que necesitaba en mi vida ¡No! Bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Estamos en el Medical Center En el hospital Porque morimos dos veces O tres, no me acuerdo Y espero que les haya encantado este video Que les haya gustado mucho Y si es así Ya saben, compartan, suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Ya que es súper importante Dejen en un comentario Que ¿Cuál es la pandilla Que más les gusta a ustedes? Ya que la próxima Será La que viene Para el próximo video Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!